La supuesta pedida de matrimonio de Kanyaman a su novia en una avioneta, Dileta, ¿quieres casarte conmigo? El romance del actor y la periodista se hizo público hace apenas un mes. Estamos en shock. Kanyaman le ha pedido matrimonio a Dileta Leota. Al menos esos son los rumores que están corriendo como la pólvora por las redes sociales después de que se hiciera público un vídeo en el que se ve una avioneta que, supuestamente, lleva un mensaje en el que puede leerse, Dileta, ¿quieres casarte? Te amo, Kahn. Ese es la romántica pedida de mano que ha podido verse sobrevolando los cielos de Roma. Propuesta de matrimonio de Kanyaman a Dileta Leota, hace unos minutos en Roma. Dileta, ¿quieres casarte conmigo? Te amo, Kahn. Aunque por el momento no hay confirmación oficial de la pareja, algunos rumores apuntan a que la pedida habría tenido lugar el día 15 de febrero mientras la pareja estaba comiendo en el restaurante situado encima del almorzando en el restaurante IL Fungo, situado en una posición privilegiada que ofrece una vista panorámica de la ciudad de Roma. Gracias por ver.